¿Quieres saber cómo se hace la corned beef? Quédate con nosotros. Bienvenidos a mi casita. Hoy les voy a enseñar cómo hacer corned beef. Aquí tenemos la corned beef. Sazón con achote. Sofrito. Salsa de tomate. Plátano. Plátano maduro. Y papas. Aquí también tenemos aceite. Bueno, aquí voy a poner las papas en el hornito. Para que se vayan cocinando. Ustedes pueden hacer papas de bolsa de las que se pelan. A mí me gustan las congeladas. Es más rápido. Pero también se pueden usar las otras papas. Vamos a dejar aquí como por algunos 15 minutos. Mientras tanto, voy a poner a freír nuestro plátano maduro. Pues aquí comencé a picar el plátano. Y lo voy a echar a freír. Voy a echar nuestros platanitos. A freír. Ya que puse a freír los platanitos o los amarillos. So ahora voy a proceder a abrir la lata de corned beef. Pues aquí le eché la salsa de tomate. Dos cucharaditas de salsa de tomate. Que rico se ven ya esos maduros o platanitos como yo le llamo. Si no tienen el plátano como tal. También venden unas cajas de goya. De plátanos maduros goya. Y esos también yo los uso. Se ponen en el microondas. Y se le da unos minutos y ya. Y son muy buenos también. Ahora voy a proceder a echarle el sofrito. Que sería una cucharadita de sofrito. Sazón. Sando de sazón. Y lo vamos a mover. Algunas personas le gusta ponerle huevo a la corned beef. Huevo duro. Yo soy una de ellas. Pero no a todo el mundo le gusta. So yo lo que hago es. Que el huevo lo hago aparte. Y cuando yo me vaya a comer mi corned beef. Se la echo. Por el resto. Le echo el huevo por el lado. Como ya hay algunos de los platanitos. Que están haciendo ya. Se los voy a comenzar a poner dentro del corned beef. La corned beef. Mayormente yo la hago cuando hago arroz blanco. Hago corned beef. Y también hago habichuelas rosadas. Es una buena combinación. Me gusta mucho. Bueno. Las papas ya casi están. Aquí lo que hice fue. Que le di unos cortes a las papas. Y se las voy a echar aquí. A la corned beef. Vamos aquí. A moverla. Muy rica. Saben que una cosa buena de cocinar es. Que una vez. Uno aprende. Hacer una receta. Luego tú le cambias. O le añades. O le quitas. Ingredientes. Y lo haces a tu manera. Cada persona tiene su mano. Como decía mi mamá. Para el gusto de las comidas. Así es que yo hago el corned beef. Plátanos maduros. Papas. Y. El huevo que le echo por el lado. Porque no a todo el mundo le gusta el huevo. Puedes utilizar también. Papas. De bolsa. Que las pelas y las hierves. Son papas más. Blanditas. Estas están un poquito más duritas. Porque son como. De papas. Fritas. Bueno. Aquí está terminado. Nuestro plato de hoy. Corned beef. Arroz blanco. Y abichola quisada. En un próximo video. Pues les voy a mostrar. Como yo hago el arroz blanco. Y también el arroz. Juntos. En. La olla arrocera. Porque yo lo hago diferente. A. Cuando lo hago en la estufa. Bueno. Chicas y chicos. Espero que les haya gustado. Este video. Nos vemos en la próxima. Buen provecho. Bye. Chau.